Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó con nueve votos a favor, dos en contra, los criterios para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Lo que se busca es evitar que dentro de las coaliciones algunas diputaciones se ganen con la afiliación a un partido. La sobrerepresentación sucede cuando una opción electoral recibe un número de diputaciones que excede al que le corresponderían de acuerdo con la votación que se emitió a su favor en las urnas. Y cuando esto ocurre, la sobrerepresentación necesariamente se produce también eso, una sobrerepresentación. Como era de esperarse Andrés Manuel López Obrador se quejó y acusó de complot al INE. Este jueves dijo que hay una campaña en contra del partido de Morena para que no obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados. Y le siguieron obviamente a los diputados de Morena y del Partido del Trabajo, el PT, que se pronunciaron por destituir e iniciar un juicio político en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y del consejero Ciro Murayana. A lo cual el INE no legisló para prohibir la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Es la misma constitución política mexicana que establece que ningún partido tenga el 8% más de diputados que de votos. Lo que queda claro es que Morena y AMLO tienen miedo a perder la Cámara en las urnas y quieren que el Tribunal Electoral actúe de modo que ayude a Morena a que obtenga la mayoría a la mala, con los plurinominales, obteniendo así una falsa mayoría como la actual, que hemos visto que con esa mayoría Morena ha estado destruyendo las instituciones y creando leyes a modo para beneficiar solo a sus intereses políticos. Queda claro que las mayorías absolutas no son buenas en el Congreso. Pero en fin, veamos en qué termina esto. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadadavid.com, Twitter fadadavid, mi página www.fadadavid.com y mi canal de YouTube, Fadadavid. Hasta luego.